Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy el A202 y en este video les acerco información sobre el futuro ejercicio Cruz del Sur entre Argentina y Chile Música Según lo publicado por el sitio especializado Infodefensa el Estado Mayor Conjunto y Combinado EMCC de la Fuerza de Paz Combinada, FPC, Cruz del Sur desarrollaré en Santiago desde el 16 al 21 de abril la primera reunión técnica bilateral del 2023 con el objeto de determinar el nivel de adiestramiento y entrenamiento alcanzado por esta unidad militar chileno-argentina Para esta etapa destacan un ejercicio de gabinete en el Centro de Simulación y Experimentación del Ejército Argentino CECIME, del 2 al 6 de octubre por lo cual se realizarán reuniones y seminarios para los efectos de planeamiento y un ejercicio con despliegue de tropa en terreno a desarrollarse en Chile el 2024 El objetivo principal de las actividades es aunar criterios de planeamiento y ejecutar operaciones y procedimientos a nivel combinado que permitan la interoperatividad e integración de las fuerzas Asimismo, se espera que los comandos y asesores de la FPC Cruz del Sur sean capaces de manejar de manera eficaz situaciones de alta complejidad propias de las operaciones de paz Como parte de la primera reunión técnica bilateral se reconocerá in situ los probables escenarios donde se ejecutará el próximo ejercicio de tropas en terreno y determinará los objetivos y medios a desempeñar Se efectuará análisis y laboratorio para la propuesta de modificación del memorándum de entendimiento refrendado por ambos países en 2011 Asimismo, se expondrán las conclusiones de este encuentro y se remitirán para su aprobación Además de efectuarse la presentación de la propuesta de modularización de la fuerza y posibles escenarios de despliegue así como empleo futuro de la misma En cuanto a qué es la Cruz del Sur Argentina y Chile en el 2008 firmaron un memorándum de entendimiento para el desarrollo, equipamiento y entrenamientos de las fuerzas de paz combinadas Cruz del Sur Esta iniciativa estableció un grupo de trabajo bilateral siendo su propósito implementar una fuerza militar bajo los estándares de la UNSAS Uniten Nation Standby Arrangement System que pudiera ser utilizada en operaciones de paz bajo el mandato de Naciones Unidas y bueno gente, este es el video de hoy calmados, calmados porque conociendo la reacción de la muchachada me tengo que atajar así que por favor, a ser respetuosos con los comentarios para no tener que ser moderados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!